Sin subtítulos La semana pasada habíamos estado hablando de, no sé si exactamente la semana pasada, de este evento que se lleva a cabo mañana a nivel mundial Donde se va a proyectar a la misma hora en todo el mundo un episodio por la celebración de los 50 años de Doctor Who Y tenemos en línea a Martín Ligori, que es un... Él es creativo, él es realizador de cómics en Kerberos Artes, pero además es un fanático de Doctor Who Así que, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Queríamos que nos cuentes un poco... ¿De qué se las trae el evento de mañana? ¿Por qué hay tanta ansiedad entre los fanáticos? Bueno, a ver, estamos hablando primero y principal de la serie de ciencia ficción más larga de la historia Sí Mañana se cumplen 50 años al aire, por más que hubo una interrupción en el medio, de Doctor Who Sí Que empezó a salir al aire el 23 de noviembre del año 63 Exacto Es, bueno, es una serie británica de la televisión pública Que empezó, digamos, como un contenido educativo infantil Y bueno, fue creciendo, se fue transformando en algo más grande Tuvo muchos seguidores y bueno, siguió hasta los 70, hasta los 80 Y hasta, bueno, en fines de los 80 tuvo una especie de impas Y volvió con todo en el 2005 Como una especie de reboot Pero que toma, digamos, la historia de donde la había dejado la versión anterior Y bueno, llegamos a este punto, digamos, donde la serie cumple 50 años Y, digamos, allá en Inglaterra están haciendo una gran celebración Toda la semana en la televisión pública de allá estuvieron pasando documentales, making of Hicieron un telefilm de cómo fue el origen de la serie Y bueno, el plato fuerte, digamos, es mañana La proyección de este especial Que dura un poquitito más de una hora y cuarto En donde tenemos a varios de los actores que estuvieron en la serie Que antes y ya no están Vuelven a interpretar a sus personajes Y bueno, hicieron este especial Que es el primer capítulo que se filma en 3D Por esa ocasión, digamos, se va a estrenar en cines Y bueno, es eso, es el Día del Doctor Y es verdad, digamos, que no Que en un primer momento Argentina no estaba dentro de los países donde las cadenas iban a proyectar Mira, al principio surgió, digamos, la cosa de que iba a estar De que iba a hacerse a nivel global El problema es que acá en Argentina las cosas para ir al cine Tienen que pasar por una precalificación en el Inca Y esta serie siempre se guarda todo como muy en secreto Y el capítulo estaba como que no se puede mostrar O no iba a llegar hasta último momento Hasta esta semana, digamos Entonces no se podía precalificar Tengo entendido yo que hubo que hacer como una especie de trámite especial O de reunión especial con la gente del Inca Para que se haga como una especie de decepción Y se autorice a pasar acá en los cines argentinos Ok, Martín, ¿qué tal? Matías te saluda Te quiero preguntar que expliques un poco mejor de... O sea, se proyecta mañana en el cine Por lo que entendí, un capítulo de Doctor Juve en 3D Que es con actores que estaban al principio O los actores de la serie ahora en el reboot que mencionaste O cómo es A ver Sí Bueno, lo que pasa es que la serie, te digo Al ser muy larga y tener una narrativa muy compleja Sí Y un mecanismo, digamos Medio difícil de explicar en una entrevista así corta Pero a ver si podemos resumir El Doctor, que es el protagonista de la serie Sí Es un extraterrestre que viaja en el tiempo y el espacio Y que tiene varias vidas Cuando llega al final de su ciclo de esta vida Y, digamos, muere Reencarna en otra versión de ese Doctor Ah, se va Tiene nueva personalidad Y, bueno, obviamente la interpretan en un nuevo Doctor Un genio de los guionistas, la verdad Claro, así es como, digamos Bueno, en un principio, digamos Fue como tuvieron que subsanar el tema de quedarse sin protagonista Y funcionó también como mecánica Que hizo que la serie aguante 50 años Claro, se va renovando, ¿no? El personaje principal El Doctor, digamos, que en este momento está en el aire Es el Doctor número 11 Una de las novedades de este especial Es que reaparece el Doctor Que era el número 10 Junto con 11 Que nunca estuvieron juntos en pantalla Ah, ok Esa es una de las cosas, digamos Que hace que vuelve Y, bueno Y hay otros personajes, digamos Porque pasa también Que van rotando personajes, digamos Compañeras de este Doctor y eso Que también vuelven a aparecer Claro Bien, es como una... Está bien, es como un súper especial Y se estrena mañana en 3D Sí Se estrena ayer, va No, no, se estrena mañana Y por lo que tengo entendido Es a nivel mundial Y a la misma hora, digamos En todo el mundo Al mismo tiempo ¿Pero es una sola vez? Claro O sea, fue una decisión, digamos De los creativos del show Que querían que en todo el mundo Se vea al mismo tiempo Ok Entonces, a nosotros nos tocó Digamos, el horario Que sería las 5 menos 10 Ajá De la tarde Y, bueno A esa misma hora Se estaba tardando en todo el mundo Y, bueno Acá se hizo excepciones Porque Como había ciertas funciones Y ciertos compromisos ya De algunas salas Algunas van a empezar un poco más tarde O van a hacer segunda función Pero fue una excepción, digamos Que se hizo acá en Argentina La mayoría de los lugares en el mundo Donde había salas disponibles Sí Eran una sola función A las Lo que sería nuestra 5 menos 10 Sí, lo que sea Sí, bueno Entonces nos toca 5 menos 10 mañana Sí, 5 menos 10 mañana ¿Las entradas están ¿Se agotaron ya o O si hay alguien que está Que está cayendo ahora Puede conseguirlas? Creo que todavía quedaban entradas En algunos complejos Pero hay que ir averiguando Porque, o sea Las primeras funciones Que salieron a la venta Se agotaron en segundos Prácticamente Ok Bien Estaban agotadas Y después empezaron a surgir Otras funciones Que se agotaban muy rápido Bueno Perfecto Entonces Te agradecemos por la comunicación Y por contarnos un poco De esto Y el fanatismo El fanatismo Sí, sí Que se nota que tiene No, la realidad es que Doctor Who Es una serie de culto Entonces, bueno La verdad que queríamos saber Un poco más claramente Claramente la tenés muy clara Valga la redundancia Te agradecemos por Por esta Por el contacto Entrevista Bueno, gracias a ustedes Por llamar Y bueno Es una cosa digamos Que es más compleja De explicar Pero dice lo que pude No, estuvo bien Estuvo bien Cada vez que tengamos Una duda Doctor Who Te vamos a llamar Martín Muchas gracias Está bien Espero llamar Entonces Dale, un saludo Hasta luego Muchas gracias Sin subtítulos En tu idioma